Vamos a continuar con una chacarera, una chacarera que se llama Mendocina. La chacarera es un ritmo argentino y este arreglo también que proviene de allá de la Argentina, un grupo coral que vino a nuestro país también fue un obsequio para el coral mexicano, como un intercambio musical, es la chacarera Mendocina de Argentina. La chacarera es un ritmo de la vida, una chacarera es un ritmo de la vida, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!